Hace poco tiempo se conformó la nueva comisión de la CUT, la Comisión Unificadora de Ternas, organismo que está encargado de organizar y presentar la fiesta de los Adalides Deportivos. Miguel Scheren es el actual presidente de la comisión. Con él dialogamos acerca de los avances y preparativos para la próxima fiesta, cómo están con respecto al bono colaboración, y además agradeció la colaboración de los sponsors. Sí, la verdad que estamos bien, estamos trabajando bien, tenemos el apoyo permanente y el trabajo constante de un equipo que se puso la camiseta para trabajar, y tenemos que agradecer también el acompañamiento, en este caso de los sponsors que dijeron que sí, la comunidad en general que está pidiendo el bono colaboración para participar en eso, y también los auspiciantes que de alguna manera son los que aportan en este caso con los fondos que necesitamos para la organización de todo lo que es la fiesta. Las tarjetas de la cena de este año van a estar 130 pesos mayores y 70 pesos menores, eso también ya lo fijamos, ahora estamos trabajando con los nombres, posibles nombres de los invitados de honor, que son tres personas que los sacamos de alguna manera de las instituciones, de los clubes, y bueno, y también con los invitados especiales que estamos haciendo algunos contactos para ver si podemos, tenemos por ahí la posibilidad de traer personas de otro lado. Sí, en el caso de la moto lo hemos conseguido el precio de costo, y el resto de los premios, de los nueve premios restantes, son todo donaciones, así que el único que tenemos que hacernos cargo en este caso es la moto. Los premios están pedidos, los va a hacer el mismo señor del Dorado que los hace todos los años, nosotros hemos ido y hemos hecho un pedido así del formato del premio un poco diferente, y que bueno, se lo va a ver un poco más representativo, y los costos por ahí no son tan elevados tampoco, porque este señor siempre hace un importante descuento en su trabajo, y además ya es un trabajo que conocemos y sabemos cómo se maneja.